hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien hoy les traigo el proceso de liberación del teléfono vortex z23 este dispositivo para liberarlo vamos a requerir de la herramienta nsk mtk está en caso de que no la tengan estén en la descripción del vídeo les dejaré mi número de whatsapp para brindar ese servicio remoto primero vamos a apagar nuestro teléfono vamos a simbun lock marcamos forzar modo brom después damos en direct unlock damos en ok y ahora vamos a conectar nuestro teléfono apagado presionando ambas teclas de volumen para que lo detecte nuestra computadora en modo brom vamos a hacerlo ya que hemos conectado nuestro teléfono en modo brom comenzará el proceso debemos esperar a que termine de instalar los drivers en este punto en ocasiones demora como cinco minutos en la instalación de los drivers necesarios para realizar la liberación vamos a esperar unos minutos después de que esperamos unos breves segundos para que termine la instalación de drivers necesarios para liberación continuar el proceso en este punto ya se encuentra liberando nuestro teléfono vamos a esperar que termine esperemos y listo ya no este equipo ha terminado de liberarse correctamente vamos a forzar el encendido para comprobar que ya nuestro equipo se encuentra libre de compañía esperamos unos breves segundos para que arranque ya que encendido como pueden observar ya nuestro equipo se encuentra levantando señal correctamente con la compañía movistar bien si te gusta el video suscribete, si se quiere por el canal y sugiere más contenido en la caja de comentarios comentarios.